Realmente era un dirigente muy positivo, se lo va a recordar muchos años. Él dejó un legado muy grande. Él plantaba planta, por ejemplo, en el club y la regaba él con la regadera. Y hoy tenemos una arboleda espectacular, o sea, eso es un legado. Él cuando estuvo también en obras públicas dos años acá en un gobierno, también se lo recuerda por la cantidad de árboles que dejó plantado en Santa Silvina. Y después, como dirigente deportivo y social, hizo cosas extraordinarias. En su momento, ayer hacíamos un repaso, recordamos que trajo el teatro a Santa Silvina en la década del 70. Era una cosa extraordinaria. Después, cosas únicas hizo. Y después, bueno, ese gran chispazo que fue el bingo en el 81, donde el bingo no era conocido en el Chaco, sino en la zona de Santa Fe y Buenos Aires. Y él lo trajo al Chaco en el año 81 y de ahí nacen los bingos prácticamente. Y hoy tenemos 300 bingos en el Chaco. O sea, fue pionero en esas ideas, en esas grandes ideas. Y donde se comenzó con un roperito, como decíamos nosotros. Y hoy estamos sorteando camiones ya hace más de 15 años. O sea, fue un gran dirigente. Yo le decía a veces, para graficarlo, él siempre veía el vaso medio lleno. Siempre positivo. A veces decían la gente, pero no, va a llover. Decían, no, no, no va a llover. Dios nos va a ayudar. Ese era, decir Luis Dalmaso, ese es el recuerdo que vamos a tener. Nunca, nunca para atrás, siempre un paso adelante, un prepositivo. Nunca se enojaba con nadie, buen humor, una sonrisa en sus labios. Así que ese va a ser un gran recuerdo. Y no solo, o sea, tal vez trascendió en la provincia como dirigente deportivo. Pero también fue un gran docente. Él llegó a ser supervisor regional y estuvo nominado también en una oportunidad para ser ministro de Educación. Mirá vos. Y bueno, esas cosas políticas priorizaron otras personas. Pero él estaba siempre en la política, un hombre justicialista, en el buen sentido de la palabra. O sea que, va a ser muy desecordado. Acá en el club, ayer, los empleados fueron, sin que nadie los convoque, fueron todos a despedir su resto. Así que eso también demuestra que, más allá de la pandemia, el miedo que tenemos, y no era público prácticamente el sepelio de él. Pero la gente fue y los saludó por el respeto que impuso acá en Santa Silvina. Él estuvo en muchas comisiones acá en Santa Silvina, de cultura, o sea, siempre participó activamente en todas. Y era muy escuchado por todos, era una persona de consulta, tenía unas ideas muy avanzadas. Él cuando, el mismo club, cuando teníamos una manzanita que es de cancha en el barrio sur, que le llamamos acá. Y él, en el año 84, cambia una manzana en el centro por cuatro hectáreas, que eran tres hectáreas de represa, y una hectárea de monte. Y bueno, y hoy es el complejo que ya tiene 22 hectáreas, porque se fue comprando la vuelta. Y bueno, él era visionario, él pensaba así, o sea, él siempre estaba pensando un poquito más adelante. Y esto también marcó para Santa Silvina, porque era muy positivo, te digo yo, hablar de Isidro, hablar de lo positivo que era, donde estaba. Él era siempre, un poquito más adelante, bueno, lo graficamos siempre que él veía el vaso medio lleno. Eso era una forma de decirle a él. Y después su espontaneidad, continuamente te hacía chiste. Yo hace un mes estuve hablando con él, y te cuento una anécdota así para graficarlo, cómo era Isidro. Como él siempre hacía chiste, inclusive hasta ahora mismo, y él me decía hace un mes, vamos a ver qué hacemos. Y le decía a Don Isidro, ¿qué va a ver usted si usted está ciego? Ese era Don Isidro, ¿viste? A él le gustaba.